Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, muchas gracias por verme, muchas gracias por todas las preguntas y cada vez que me dicen, Marita, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, y hoy les tengo fortalecimientos y estiramientos para la zona cervical, ¿ok? Ya sea que te hayas realizado una operación, por ejemplo, de extracción de tiroides, por decir, o que tengas molestias en la parte cervical de tanto estar con los dispositivos electrónicos o por el trabajo, si escribes o si estás en el computador o manejando por mucho tiempo. Lo único que vas a necesitar es una toalla, pero también puedes hacer los ejercicios sin toalla, ¿ok? Que no vamos a tener excusas. Padres, por favor, pongan a sus hijos a hacer estos estiramientos y estos fortalecimientos porque estamos viendo problemas cervicales en adolescentes. Imposible, ¿ok? Porque estos problemas generalmente se detectan y empiezan a surgir después de los 50 plus, los 50 para arriba, no los adolescentes y lamentablemente los dispositivos electrónicos están haciendo que nuestros niños, nuestros adolescentes estén empezando a tener problemas con las cervicales. Vamos a empezar a ponernos activos. Ok, vamos a necesitar una toalla de mano, una toalla pequeña de mano, no necesita que sea una toalla tan grande, una toalla normalmente la que usamos para secarnos las manos, pero si no tienes una toalla no te preocupes, lo puedes hacer con tus manitas, ¿ok? Lo puedes hacer parado o lo puedes hacer sentado en tu cama, en tu carro, en la silla de la oficina, donde te encuentres esperando mientras que echas gasolina si estás en Venezuela o esperando la cita del médico porque generalmente siempre pues se tiene que esperar para pasar a la cita del médico o que vayas a hacer cualquier tipo de actividad. Cuando tengas un chance, no te va a quitar más de 10 minutos, ¿ok? Si tienes la toalla la vamos a doblar, ¿ok? Y la vamos a utilizar así como larga, ¿ok? Vamos a colocar la toalla detrás de nuestra cabeza, ¿ok? Vamos a contraer los abdominales y los codos van a ir hacia adelante. Ahora vas a presionar la cabeza hacia atrás y relajas. La cabeza hacia atrás y relajas. Cabeza hacia atrás, exhalas y relajas. Relajas. Vamos a hacer 10 o 15 repeticiones y descansas un poquito. Bajas los hombros, puedes descansar, agotar los hombros, mueves los bracitos. De lo contrario, continúas con la toalla, ¿ok? Otra vez la toalla va a estar detrás de tu cabeza y esta vez vamos a presionar un poquito más hacia el lado derecho, con el brazo derecho y vas a llevar la cabeza hacia el lado derecho y relajas. Lado derecho y relajas. Sin mover el torso, ¿ok? No vas a mover el torso cuando muevas la cabeza. Solo la cabeza. Cabeza, torso. Cabeza, retorno, ¿ok? Otra vez hacemos 10 y 15. Descansas y cambiamos. Ponemos un poquito más de presión en la parte izquierda y movemos. Es como que la oreja quiere tocar la pared que está al lado izquierdo de tu habitación. Descansas sin jalas. Contrae los abdominales, ¿ok? Y en la última, relajas. Mueves un poquito los brazos, los hombros. Puedes hacer 3 rondas de 10 a 15 repeticiones o puedes hacer una sola ronda o dos rondas. Depende cómo te sienta. Pero de verdad que esto te va a ayudar muchísimo a fortalecer los músculos laterales y los músculos detrás de la parte cervical. Ahora, vamos a trabajar los de adelante, los músculos de adelante. Entonces, esta vez vamos a colocar la toalla. Contraemos abdominales y vamos a llevar la cabeza hacia adelante y relajas. Cabeza en contra de la toalla y relajas. Hacia el frente, perdón, y relajas. Hacia el frente y relajas. Mantenemos los hombros relajados, ¿ok? No van a subir los hombros. Relajamos los hombros, cabeza, relajas, relajas. Relajas. Otra vez hacemos 10 o 15 repeticiones. Tres o dos rondas. Si no tienes la toalla, ese momento contigo porque estás esperando colocar gasolina, estás esperando el médico, estás esperando entrar al odontólogo. Lo puedes hacer con tus manos. Exhalas, relajas. Exhalas, relajas. Presionas la cabeza en contra de la mano. 15 veces. Descansas del otro lado. Relajas. 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 Para trabajar la parte de adelante con una mano o con las dos, hacia adelante, relajas. Hacia adelante, relajas. Hacia adelante, relajas. Las personas que te vean van a pensar que estás loco o loca, pero tú no le pares, ¿ok? Tú estás cuidando de tus cervicales. A ti no te importa lo que otras personas digan, ¿ok? Estos son los ejercicios de fortalecimiento. Ahora vamos a estirar. Después de que hayas hecho tus rondas 3 de 10, 15 repeticiones, relajas, relajas y ahora vamos a estirar. Porque para evitar los dolores no solamente se estira, porque el estiramiento no te va a ayudar. Solamente con el fortalecimiento es que curamos los dolores, ¿ok? Fortalecimiento antes que estiramiento. El estiramiento se hace para tener un rango de movimiento saludable, pero el estiramiento no cura, ¿ok? Solamente el fortalecimiento. Ahora, vamos a estirar con la mano en la coronilla. Vamos a bajar el oído derecho hacia el hombro derecho, pero al mismo tiempo vas a bajar el brazo izquierdo lo más que puedas. Vas a sentir el estiramiento en la parte lateral de tu cabeza. En esa posición, con la quijada, vas a mirar en una línea diagonal hacia el pecho. Y luego, en esa posición, vas a mirar hacia abajo en diagonal hacia tu pecho. Lo vas a sentir detrás de la oreja. Relajamos. Lo sostenemos en unos 2 segundos, 5 segundos, cada parte, y relajas luego. Haces la otra parte, el otro lado, hacia el izquierdo, hombro izquierdo. Bajamos el brazo derecho y sentimos el estiramiento en todo lo que es el cuello, ¿ok? En esa posición en diagonal, como apuntando con la quijada. Relajas. En esa posición, miras como que si te estuvieses limpiando el pecho. Y relajas. Ahora, vamos a mirar sobre los hombros, como si estuvieses mirando a alguien que no te cae bien. Inhalamos. Sobre el otro otro. Inhalamos. Y cada vez que miramos, vamos a tratar de llevar más el cuello hacia atrás, hacia atrás, mirando, y mirando. Pero dejamos la quijada paralela al piso. No vas a bajar la quijada, ¿ok? Como si tuvieses una taza de café en el top de tu coronilla. Y relajamos. Y luego, a ver, subimos y bajamos. Como diciendo un sí grandote. Sí hacia el techo, sí hacia el pecho. Sí hacia el techo, sí hacia el pecho. Hacemos 10 o 15. Y en la última, vamos a hacer un no grande. No, 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 y no. No grande. Muy parecido a lo que acabamos de hacer, pero esto es un poquito más dinámico. Tres, dos, y relajamos. Eso es todo. Así de sencillo. No te va a tomar más de 10 minutos. Puedes hacer 10 repeticiones solamente, 8 repeticiones, pero hazlo todos los días para evitar esto, para evitar esta cabeza que se nos va así hacia adelante como cabeza de tortuga, para evitar los dolores aquí en el cuello. Ya luego, más adelante les haré otro video para estos músculos de aquí. Pero por favor, si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, déjame en los comentarios. Por favor, comparte el video con las personas que tú crees que necesiten esta ayuda. Nosotros somos una comunidad muy pequeñita. Yo generalmente ayudo es a mis clientes, a mis amigos que me mandan mensajes, pero vamos a hacer que esta comunidad crezca para que las personas se autoalimenten de conocimiento, porque hay cosas que nosotros no sabemos y son muy sencillas. No tienes que ir a pagar a un fisioterapeuta o un especialista de pilates, como yo, especialista en lesiones deportivas o médicas, sino que puedes hacer estos videos, pero siempre y cuando tengas la autorización de tu médico, ¿ok? Les mando muchos besitos desde Londres. Los quiero muchísimo, se me cuidan y hagan los ejercicios, porque recuerden, en la actividad, en el ejercicio, es donde está la salud. Love you! Bye bye, guys.